ok este es el vídeo 541 del curso de proyectos de software que hicimos en el vídeo anterior estamos tratando de resolver un problema de acceso a una variable que representa una relación entre dos tablas entre la tabla vehículo y la tabla tarifa aquí una relación directa entre esas dos tablas cuando intentamos imprimir los datos de parqueos aparece este error observemos control r refresco esta vista seleccionar sede seleccionar y aparece el error mencionado es un error de tipo 500 código de estado http 500 que básicamente indica que hay un error del lado del servidor en el código aquí en rose.py tratamos de cambiar dentro de tarifa dentro de esta propiedad tarifa los valores que se asignan a estas tres propiedades el id el nombre y el costo observemos que decimos parqueo vehículo tarifa a un parqueo se asocia un vehículo a un vehículo se asocia una tarifa pero nos da este error nos indica que un objeto no no tiene el atributo id ahora es lo siguiente que pasa si a esta variable id le dejamos por ejemplo el id del vehículo la placa y la marca solamente como valores de prueba a ver si se imprime esa información seguramente sí porque aquí ya se está utilizando verifiquemos aún entonces nos vamos hacia allá damos clic en seleccionar sede y aquí hay un problema tu extreme ok de pronto por la marca la marca no se puede convertir en número es una cadena de caracteres por eso no no tiene cuando es un número no tiene esta propiedad otra vez refrescamos la vista vaya hay un error aquí un error acá es id regresamos presionamos control r seleccionar sede seleccionar y ahí aparece aparece la información entonces nos dice la placa y entre paréntesis la tarifa este es un id por eso aparecen números pequeños es decir que el problema es con el intento de acceder a tarifa porque miremos otra vez los modelos ok qué pasa si hacemos lo siguiente cerremos la base de datos en tv browser force que light donde quedó aquí no no se ve por este error hay una no es un error es una notificación de actualización perfecto cerremos la base de datos detengamos la ejecución de la aplicación ya cambiamos el nombre de esta base de datos rename coloquemosle cero y volvemos a ejecutar la aplicación creará un nuevo archivo vaya aquí un problema tarifa y es un valet ok entonces en vehículo tipo en vehículo tipo que es esta varía esta este modelo ok ok es cuando se intentan asignar los datos tarifa tipo unidad este es el tipo de tarifa luego viene tarifa vehículo tipo a ver quitemos tarifa id aquí aquí está aquí tenemos así está bien y estos son vehículos y deberían tener el id de la tarifa aquí podríamos colocar tarifa id y asignamos el valor 1 perfecto borramos este archivo de base de datos y volvemos a ejecutar parece que ya todo está bien regresemos a la base de datos no hay parqueos tampoco hay no hay bueno no importa igual tenemos la otra base de datos y los podríamos restaurar en caso de ser necesario tan 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 control r seleccionar cd ahí ya no hay problema ingresemos un vehículo digamos a 101 no existe no existe m1 ingresar especificamos que es una motocicleta ok la tarifa es por hora y hay un problema bueno hay un problema ahora en ingresar en ingresar entonces y vayamos a esa ruta antes de avanzar creemos aquí un cómic que diga intentando intentando e leer los datos de de las tablas intentando leer los datos de las tablas que fueron modificadas bien tan 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 a ver a ver a ver e echemos un vistazo vayamos al archivo roads.py decimos parqueo ingresar es esta entonces aquí estamos tratando vehículo tipo aunque vehículo tipo ok tan 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 cuando hacemos un parqueo a ver quiero echarle un vistazo tipo vehículo que hacemos con esta variable tipo vehículo parece que no hacemos nada relevante con esa información bueno acá sí entonces quitémosle la información de tarifa cuando ok cuando el vehículo no exista el vehículo no existe acá es cuando el vehículo sí existe aquí tendríamos que colocar tarifa id y esa información se supone que viene desde parqueos en la sección de ingresar aquí parqueo ingresar por aquí están los datos vehículo tipo faltaría leer faltaría leer a ver aquí hay varios cambios que realizar pero en su defecto aquí tendríamos que decir const tarifa tarifa id por ahora dejaré uno un commit falta leer los datos el id de la tarifa de la tarifa al momento de ingresar un vehículo al parqueadero perfecto esos cambios los subiremos al repositorio remoto un push hacemos un push a github por ahora dejaremos hasta este punto adiós